Tu sombra cura, nos puso a bailar por la grasa inmortal del baile de tu cuerpo Yo me incliné a tus pies haciendo alarde de caballero de otro tiempo Mirándome te sonrojaste, quizás por lo inusual del puesto No sé que es que yo, el diestro alabo, cuando te acercaste a darme un beso Cuando pude hablar, tú estabas quizás, a más de cien kilómetros de aquel encuentro Y ahora que te vuelvo a ver, me faltan las palabras para decirte ¿Qué volverás a hacer desde el momento en que me sonreíste? Ya no te dejaré partir, ya no sé qué haré Si buscas en mi corazón, hallarás la razón Porque me enamoré de ti, desde el momento que me vi No busques otra explicación, esto se llama dolor Yo soy tu espacio, hermano Yo soy tu espacio, hermano Y aquí estás necesitando En mi corazón Ya sé que el arque toma tiempo Ya contrate un arquitecto para construir tu palacio Pero como sé que el arte toma tiempo, aquí tienes mis brazos Te consentiré, te protegeré, te haré el amor suave y despacio Te despertaré como un rico café, un beso, una flor y hasta te cantaré Pero no te dejaré partir, pues ya no sé qué haré sin ti Te brotas en mi corazón, hallarás mi razón Fue que me enamoré de ti, desde el momento que te vi No busques otra explicación, esto se llama amor